¡Preciosa! ¡Preciosa! Mucho, muy interesante La cocina Una receta súper deliciosa Con los chicos de la Universidad de Durango Y viene Mariana Nuestra coach fitness Para ponernos bien fitness Señora Ana Que ya llegó agosto Ya se me pasó Este plan que tenía De año nuevo Todavía está a tiempo Todavía es buen tiempo Para que antes de buen ver En la playa Cómo no No se lo pierda Ay, yo la verdad Así como nosotros ¿En serio? Y era impresionante Porque ella decía Qué raro O sea, yo ya creía Que hablaba como argentino Y ya hablaba neutro Pues esta niña La que es rusa ¿Era? ¿Quién? 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 También traía Mi última amiga Ni parece mexicana Y chilanga Oigan Entonces a Marisol Le quitaban la ché Así Ajá Te Hacían Pero está padre Hablar como neutro A mí se me hace muy bonito Por ejemplo Nosotros que ahorita Vemos el Torreón Torreón Gómez y Lerdo Exactamente La comarca Pero nos dicen que no Según ellos no Pero bueno Pero bueno Con Chinay O'Connor ¿Qué pasó? Porque por ahí se dice Que ella dejó dicho Hay dos puntos En esta nota Dejó dicho A su contador Que por favor Estuviera muy Que si ella falleciera Hablar a su contador Y que estuviera muy atenta Con lo que te iba a dejar Que mucho dinero Pero otros dicen Que murió En la ruina En la ruina ¿Quién sabe? Lazarito Es que acuérdense Que esta muchacha Este Despotricó Despotricó Mucho en contra De la iglesia católica Y en específico Del papa Y por temas Muy escabrosos Entonces la vetaron De todas las disqueras Y era muy buena Cantante Pero prácticamente Perdió Pues todo Su carrera Y murió muy joven Vamos a ver la nota De Chaynero Conner A ver Veamos Esta nota Oiga chiquis Yo pensé Que era más joven 56 56 Se veía más joven Sí Pobre muchacha Ella no tuvo hijos Ni esposo Ni nada Me imagino Porque por eso Se veía tan joven No sé Hemos visto José José Con muchas deudas Ay sí chiquis Pero Pues que dijo Anela Oye no Pues me dejó Es que chiquis Acuérdese que los que ganan dinero Son los compositores Los cantantes A veces no tanto ¿Verdad? Sí Como papá y tanti cantor Al Roberto Ay no La pura lana Chiquis Están para los hijos De ella Les ¿Verdad? ¿Verdad?